Y comenzamos con otro conductor en fuga. ¿Hasta cuándo esta situación en Bogotá? Arrollan a dos personas en moto y la más grave, una joven de 23 años que a esta hora se debate entre la vida y la muerte en un centro asistencial del occidente de Bogotá. Ella es Paula Andrea Pinilla Vivas, una joven de 23 años y la nueva víctima de los conductores en fuga de Bogotá. ¡Suscríbete! Tranquilo. Sí, desafortunadamente, ahorita con todo lo que se viene, porque no es fácil, o sea, son múltiples fracturas. La médica me decía, su hija la sacó barato. Según su familia, el pasado domingo a las 10 y 54 minutos de la noche, un bus chocó la motocicleta donde se transportaba Paula con un amigo. El bus cierra a la moto y los manda, pues obviamente él se cerró, como lo cerró, lo mandó contra el separador, se estrella contra el separador, la niña cae, sale volando. Y como ha sucedido en los últimos casos, el bus siguió su ruta. Dicen los familiares que la joven se debate entre la vida y la muerte en un centro médico del occidente de la ciudad. La familia de esta joven trabajadora no quiere que este caso quede en la larga lista de conductores que hicieron de las suyas y no aparecieron. ¡Gracias!